¿Y tú? Hello Ahora, 30 hojas, 8 tomas, 32 muertos Y defensa de 2 22, 6, 35 y 0 No está mal, ¿eh? Ya tengo la nueva copeta A mí me falta una ficha para pillar la nueva ficha Estoy en B7 No, estoy en B10 No, las únicas que tengo es B1, B2, B3, B5 y B7 Y la de B10 me falta la tía B1, B2, B3, B5 y B7 Sí Yo lo que quería era la skin de la tía Y la B11 de la ISO Que la ISO sí que la quiero subir ¿Y la B14 esta qué es? Escopeta KV Ah, es la nueva esa, pero mejorada Sí Y la katana la quiero también ¿Tú tienes pase de batalla? Sí Ahora Sabías que te vas a biciar Punto caliente A ver Cuántas bajas me quedan de triple bajas Tres Consigue tres bajas y morir Bueno, que son bajas y morir Si fueran triples bajas fliparías Y la pared en cana que me había andado, tío Ah, está aquí Ah Hermano ¿Qué es? Punto caliente Por detrás, tío Alcojonante Lanzando señuelo Vamos a la meta Cuarto y combate Señuelo, fuera Recargando Punto caliente comprometido Asegurad la zona Descargado Mano rápida Cambiando cargadores Enemigos en el punto caliente Voy a recargar Me dispara Enemigos detenidos Enemigos en el perimetro Confirmando el siguiente punto caliente Punto caliente Punto caliente comprometido Asegurad la zona No sé por qué de cerca este arma no mata Una ubicación Capturad el punto caliente Colocando sonar Me quedan dos triples bajos Estoy ya nervioso Poniendo mina Lanzando señuelo Lanzando señuelo Lanzo a una de fragmentación Por detrás Localizando el siguiente punto caliente O A V aliado en línea Cambiando los cargadores Salva zona objetivo Moveos al punto caliente ¡Lanzan misil de crucero hostil! Demasiado cerca Fantasma activo Enemigos en el punto caliente Lanzando señuelo Punto caliente Lo asegurado Me queda una Palo Recargando Te cubro Enemigos dentro del peremejero ¡Uso una carga perforadora! ¡Galoradando punto caliente! ¡Esperad! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Me dieron! ¡Cambiando cargador! ¡Qué putas incendiarias! ¡Incendiarias! ¡Vamos! ¡Colocando mina! ¡Vamos! ¡Las tengo! ¡Enemigos dentro del peremejero! ¡Granada! ¡Vamos a la cegadora! ¡Colocando caliente comprometido! ¡Asegurando zona! ¡Colocando el fuego! ¡Las tengo! 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 Localizando el siguiente punto caliente ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡No! 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 Ya, ya, ya he visto, tío. A mi me gusta lo mismo. ¡Están andando! Me he ocupado de ese. Por detrás. Qué mal si escuchan estos cosas, por favor. Me estoy viendo una mala hostia. UAV enemigo activo. Colocando mina. Esperad enemigos en el punto caliente. UAV hostil en la zona. El enemigo gana terreno. Nueva zona objetivo. Moveos al punto caliente. Desplegando radar portátil. Me estoy sacando un partido sin grabarlo en 4 gatos. A tu 6. Qué me suena que estás concentrado, chaval. Unёт. ¡A! Ventaja es nuestra. Ponte la SAF, si quieres. La SAP-50 es un fusil táctico Sí, el fusil táctico Recuerda mucho al CAR-98 La escopeta esta, si en Sheetman, es frutadita Qué bueno, qué bueno, Funko Una carga perforadora Enemigos en el punto caliente Paquete de ayuda hostil en la zona UAV enemigo en sí Necesito reconocimiento encima Punto caliente comprometido, asegurad la zona Nueva ubicación, capturad el punto caliente Qué rata, cómo puedo estar esperando a que salgamos Armillero de helicóptero hostil en zona Enemigos en el punto caliente Cambio el cargador Estoy recargando ¿Esto va a ser dentro? Nueva zona objetivo, moveos al punto caliente ¡Údete! Enemigos dentro del perímetro Enemigos en el punto caliente Enemigos en el punto caliente Hemos fallado Fracaso total Y perderemos otro Confirmado el siguiente punto caliente Punto caliente comprometido, asegurad la zona Solicito uno En esta posición Hay enemigos cerca El punto caliente se ha trasladado Asegurad el punto caliente Enemigos en el punto caliente Enemigos en el punto caliente Joda Buscaré Voy a recargar Sentex en camino Se acerca EAE hostil Enemigos dentro del perímetro Lanzo una Sentex Lanzan misil de crucero hostil Punto caliente comprometido Asegurad la zona Enemigos en el punto caliente 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 Cuarenta bajas que me estoy haciendo Flipante Derrota Pues nada, tu me dirás a nada El loco me dirás a nada El loco me dirás a todo El loco me dirás a todo Elloco me dirás a todo El loco me dirás a todo Deca Loco me dirás a pues Enemigos en el punto caliente